Entran acá, hicieron algunas demostraciones de patinaje artístico. Este es uno de los deportes que me hubiera gustado mi practicar. A mí también. Bien, vamos a saludar a varios de los integrantes de este equipo, que son Oscar Alejandro, Oscar adelante, Carolina, Paulina, Catalina y Luz Cristina. Bienvenidos. ¿Dónde están los patines? ¿Dónde están los patines? Bien, pues, pues, muchachos, se sientan. Qué gusto tenerlos por acá. Que se sientan aquí, alguien más fácil. Claro, vamos a hacer una visita. Muy bien, muchachos. Hablemos de esta selección de Antioquia que nos ha dado tantas luces y tan buenos resultados. ¿Y cómo llegaron ustedes a esta selección? Pérenos por el micrófono. ¿Hace cuánto? Bueno, pues, la verdad, les he estado seleccionando Antioquia desde el año 2018. Pues ya es una carrera de deportividad bastante grande. Bueno, este año para la preparación de los Juegos Nacionales nos hemos preparado desde los últimos Juegos, que fueron hace tres años. Nos hemos preparado en Río Negro, en el Coliseo del Cielo allá. Estamos concentrados, pues, entrenando para dar un muy buen desempeño en hallarnos con los Juegos Nacionales. Juegos Nacionales, qué rico. ¿Y vos? Bueno, yo soy el entrenador de la selección. ¿Cuál te llevas con la selección? Con la selección empecé en el año 2008. Ahí fueron los primeros Juegos Nacionales como entrenador. Yo ya había sido deportista antes. ¿Y cómo no fue en esos? Muy bien, logramos dos medallas de oro, que es un resultado muy positivo para esta disciplina deportiva. Y Antioquia fue campeón en los Juegos. Sí, exacto. Pasemos el micrófono. Bueno, ¿desde cuándo practicas el patinaria artístico? Bueno, yo practico el patinaria artístico hace aproximadamente 12 años. Sí. Me especialicé en la maldad de combinaje, libros y figuras. ¿Y cómo? ¿Qué es? ¿Podemos hacer una pequeña demostración de eso o no? O es muy complicado en el espacio acá, ¿cierto? Es un poquito difícil el espacio y listo. Bien. ¿Cuál es el mayor riesgo del patinaria artístico? Bueno, yo creo que uno pequeño piensa que todo es un riesgo. Sí, pegatelo. Claro, a caerse, pues yo creo que es lo más miedoso, pues que uno cuando entra a la pista, pues tiene como ese miedo a caerse, a fracturarse, que es lo que más pasa. Yo tengo un sueño de frente, desde que era niño, cada rato, o sea, yo por ejemplo no sé enseñarlo, pero hoy dice que patinando y me voy de para atrás y ¡pum! ¿Cómo es donde está aprendiendo a patinar, o no? Sí, claro. ¿Puedo hacer lo que les pasa? ¿Puedo dejar que no se quede en una figura o cómo se le llama eso? Sí. ¿Una ejecución técnica? ¿Una ejecución técnica es como el lenguaje técnico? Sí. Pállame al micrófono a nuestra amiga que se llama? Catalina. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien. ¿Dónde están tus patines? ¿En la casita? Sí. ¿Y dónde vivís? Vivo por el estadio. ¿Y cómo ha llegado a la selección? Bueno, yo... En el, 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 en el... ¿En patines? No, pues, yo chiquita me gustaba mucho patinar, estaba en la Escuela de Liga de Patinería de Antioquia, y hacía dos horas de entrenamiento, y me gustaba tanto patinar que me quedaba otras dos horas, y pues me sacaba de la pista porque me quedaba mucho tiempo. ¿Qué? Eh... Llegué a hacer selección Antioquia el año pasado, y pude estar en Interligas, y ahora este año voy a estar en Juegos Nacionales. Bien, y vamos con otra vez, tu nombre es... Lucicina Urrea. ¿Cuánto le vas patinando? Dieciséis años. Uy, qué le voy a tener veinte, empezaste muy niña. No, tengo veintiséis. Bueno, y yo me imagino que tener sueños, eh, cosas que han logrado, pero otras que vienen por, o que se van a cumplir, ¿cuáles son esas? Sí, bueno, pues igual está inicialmente esos Juegos Nacionales, ganar la Medalla de Oro, y ya es para el próximo año, están pues los eventos nacionales, para poder clasificar el Mundial, que va a ser en Italia, para poder clasificar. ¿Cuáles son los próximos Juegos Nacionales? El Tartarcial, el Tartarcial, las Flores de Oro. Ajá, la parte de ustedes muy bien. Óscar, ¿qué se requiere para practicar patinaje artístico, pero como una profesión? Porque sabemos pues que hay muchas personas que pueden estar pendientes en este momento, y que quieren encontrar en un deporte como el patinaje artístico, pues su disciplina, y una forma también de ocupar el tiempo libre. Bueno, lo principal sería la pasión, pues por este deporte, las ganas, eso es el principal aliciente, eh, porque es un deporte y cuando entran a practicarlo, eh, es infinito. Quiere decir que cada día tú quieres aprender algo más, algo nuevo, algo diferente, entonces se convierte como día a día en un reto de aprendizaje, y eso es lo que hace que los deportistas continúen. Y ya por otro lado, pues obviamente necesitas unos patines, y a medida que vas subiendo de un nivel técnico, que te vas a entrar en los eventos ya de novatos o departamentales, necesitan un patín mucho más especializado. Bueno, ¿cuántos hombres hay en la selección? Yo. Todo vos. Pero no es un requisito pues que sea mujer, obviamente. No, cualquiera puede hacer parte de esta selección. Sí. Óscar, antes de que nos hagan otra pequeña demostración, porque es que lo que veíamos ahorita, pues, eh, me gustó bastante, mostremos los patines. Ahorita estabas mencionando el tipo de patines que se requieren, obviamente si uno está empezando en esta disciplina, en este deporte como el patinaje artístico, no, no necesita de primera, o sea de entrada, los patines más sofisticados. Eh, inicialmente no. ¿No tenemos esos patines? Los patines más sofisticados. Bueno, el patín que yo tengo en este momento porque es de segunda modalidad. Saliendo para que la cámara se pueda ver. ¿Qué características tiene? Bueno, este es un patín, este sería el patín de danza que es la modalidad que yo practico con mi pareja, pues, María Paulina. Eh, este patín tiene el freno para poder hacer ejecuciones técnicas, giros o paradas, pues, sobre el freno. Bueno, las ruedas, eh, un chasis, este chasis tiene titanio, pues, eh. ¿Pero no es expandible como los de Janique? ¿Qué la tienes de ayer? ¿Cuál es de ayer? No, 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 para nada, no. No es expandible. ¿De ayer? ¿De ayer? Aquí, pues, lo más importante, pues, con estos patines, es, digamos, los cauchos, que según el caucho podemos hacer, pues, las presiones para, para poder hacer las curvas o los elementos técnicos, sí. Por acá tenemos otro patín. Eh, los tuyos son igualitos a los tuyos, tienen las mismas características. Sí, pero... Ahí lo voy a mostrar él, mira, ahí va a ver la diferencia. Yo le quiero añadir a él que estos patines de danza tienen una característica específica y es que la bota es más, es como más abajo debido a que en la posición que debemos presentar las patinadoras de danza es mucho más flexionado. Entonces, eso facilita que la deportista pueda flexionar y al empujar mostrar una buena punta Ajá. Para que deba como más estéril. ¿Y qué música utilizan siempre ustedes? Bueno, eso es como dependiendo, porque cada año el reglamento cambia, entonces... ¿Nunca el ballenato? Nunca. Ah, yo sí creo que soy capaz, soy capaz de bailar un patín de ballenato. No, pero yo creo que pronto en la parte de danza libre, si tú quieres patinar un ballenato... Muy bien. Eh, no... Porque eso es lo que te he dicho. Perdón, Oscar, ¿qué tenés en la mano? Bueno, eso es un patín de figuras. El patín de figuras, a diferencia del patín que acabamos de ver de danza, este patín no tiene un freno. ¿Por qué? Porque son unos círculos que están trazados sobre el piso y el deportista debe ir sobre estos círculos, barcando pues una ejecución técnica y la idea es que no pierda, que no se salga de la línea. Otra característica es que el chasis estresado, para que haya una mayor plomada pues en el pinso, mayor estabilidad, la bota es un poquito más dura, es durita la bota para que el tobillo esté más estable y no se mueva porque debe haber mucha quietud en el trazado. Y también los cauchos, según el peso de la persona o como patina, como pisa, se cambia la dureza. Entonces el patín de figuras, que es diferente. Muy bien. Al de libre. Ay, yo sí quiero verlos otra vez, ¿no? ¿Podemos hacer otra demostración cortica para ir a conversiones o no? Sí. Sí. Pues yo los quiero como invitar a practicar este deporte porque aparte de que aprendes una disciplina deportiva que es muy bonita a la vista, le enseña a la persona pues muchas cosas, entre ellos pues obviamente la disciplina, la responsabilidad y sobre todo el asumir retos y el luchar contra la adversidad porque obviamente estás en momentos donde de pronto no tienes la victoria. Y eso es lo que hace que el deportista crezca y quiera mejorar. Adelante. Muchas gracias por estar acá y nos vamos a comercial. Si vio que con los patines que tenemos ya no se pueden practicar. Sí, eso estaba viendo yo. Que baile carmín, que baile carmín, que baile carmín, que baile carmín. Muchachos, muchas gracias.